En el siglo 50, por lo pronto te reiteraba ya este asunto sobre la taranza de las sillas, pero bueno, está emitiendo desde el momento el voto de este Diego, hablando de la tijerina del Partido Político Morena. Eso es lo que estamos viendo en la imagen. Ahí está. ¿Los lo voy a enseñar? Ah, no, claro. Claro que el voto es por Morena. La esperanza de México. Ok, ya estamos de este lado. Diputado Locández. Morena. De este lado, por favor. Aquí hay cámaras, aquí hay cámaras. Acá también. Estamos al aire de este lado. ¿De este lado? ¿De este lado? Ahora de este lado, por favor. Aquí, quizá aguantaste. De este lado, mire. ¿Aca dónde se sale? Por favor. Queda hasta la gafara. ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?